Miércoles 12 de Julio de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 7 Versículos del 1 al 7 El reino de los cielos está cerca Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el Publicano Santiago el Alfeo y Tadeo Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaría Si no, vayan a las ovejas descarriadas de Israel Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas del Evangelio de hoy Es momento de dar gracias a Dios por sus infinitas bendiciones Querido Padre, te damos gracias por un día más de vida Te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees Te pedimos perdón de corazón por nuestras faltas Y te pedimos humildemente que nos guíes para ser mejores cada día Y también te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que tanto te necesitan Jesucristo, protégenos y cúbrenos con tu amor Amén Queridos hermanos y hermanas Me llena de alegría haber compartido con ustedes las enseñanzas de Jesús A través de su palabra en la Biblia Si quieres orar con nosotros todos los días Suscríbete a este canal Y no olvides tildar la campanita Para luego seleccionar la opción Recibir todas las notificaciones de este canal Luego, haz clic en guardar Y así recibirás avisos de cada nuevo video que comparta Espero te unas a esta comunidad de oración Que cada día crece más y más Y que si lo deseas compartas mis videos Para que de este modo las enseñanzas de Jesús Llenen cada día los corazones de más y más hermanos Llenen cada día los corazones de más